¿Qué es la resiliencia de mi hijo de viaje en esta vida, hasta este momento? Pues imagínate, para mí es una resiliencia inicialmente, toda vez que mi hijo es mi compañero de viaje en esta vida, hasta este momento, y pues lo único que pude pensar es crecimiento personal para él, como profesional, como persona, y que en otra parte va a reflejar lo que se le ha enseñado en el hogar. Ah, una alegría muy grande, una satisfacción por el hecho de ser privilegiado, en el sentido de irse a otra nación, a compartir y aprender. Que él ponga en ejercicio todo lo que se le ha enseñado en el hogar, que si bien es cierto son culturas diferentes, todos somos personas, todos somos gente, y de hecho allá tiene que comportarse mucho mejor de lo que se comporta acá, como todo un señor, y vuelvo y repito, los principios, los valores y ante todo la mano de Dios que esté presente. Bueno, la responsabilidad, la importancia de ser muy constante, ir dedicado precisamente a estudiar, porque estamos en el siglo del conocimiento y aquí el que se prepara y estudia conciencia le va a ir muy bien. Igual que lo acabo de decir, gócenselo, saquen el mayor provecho y traigan dentro de sus corazones y como personas cosas grandes, cosas que aprendan allá, replíquenlo acá y sigan siendo esas personas importantes no solo para nuestras familias, sino para poner en alto sus propios nombres, el de la universidad y dejarnos más orgullosos como padres a nosotros. Bueno, felicitarlos, darle gracias a Dios por este logro tan grande, que sigan adelante, que Dios les tiene muchas bendiciones para cada uno de ellos.